ORT informa. Trabajadores rechazan el uso de los programas sociales para condicionar el voto en la próxima elección del 2 de junio y piden a los candidatos de todos los partidos ganarse la confianza del electorado con propuestas y no lucrando con la pobreza ciudadana. Los trabajadores sindicalizados en Reynosa aprovecharon el mensaje alusivo al Día del Trabajo para rechazar el uso de programas asistenciales que se convierten en limosna y que no remedian la situación económica de las familias. Destacaron que los empleados demandan y exigen mejorar las condiciones de seguridad pública para que las oportunidades y la prosperidad regresen a la zona fronteriza. Al borde de la desesperación es como se encuentran los trabajadores que conforman el Comité de Sanidad Vegetal de Tamaulipas y a quienes se les adeudan los salarios correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril del presente año. Esto se dio a conocer a través de una manifestación en la que los trabajadores están pidiendo la intervención de la autoridad estatal para que volten a ver y verifiquen qué es lo que está sucediendo al interior del Comité Estatal con los recursos, ya que además del tema de sueldos también están enfrentando problemas por falta de gasolina, viáticos y otros insumos básicos de trabajo y agregan que esta situación es de todos los años. Los trabajadores del Comité Estatal afectados son de los municipios de Victoria, Mante y toda la zona norte de Tamaulipas. Se calcula que la deuda total por concepto de sueldos asciende a un promedio de 5 millones de pesos. Por un supuesto adeudo que mantiene la Secretaría de Salud de Tamaulipas con su proveedor de fármacos es que actualmente la empresa intercontinental de medicamentos ha suspendido la expedición de vales y el abastecimiento de la farmacia, del Hospital Civil y otras instituciones de salud de Tamaulipas. Lo anterior está generando un serio problema tanto para los trabajadores como derechohabientes y quienes diariamente se están quejando por la falta de medicamento. Así se dio a conocer por parte de la Delegación Sindical del Hospital Civil. ORT te informó